Ella baila voz de NSYNC. Y después nos vamos con la línea roja para saber lo grande del público acerca de los bailarines que se han presentado. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con Claudio, con Paulina y con Valeria. Vamos con la línea 4. Hola, muy buenas tardes. Estos rojos, fama contra fama. ¿Cómo te llamas? Nati. Nati. Opinión para alguno de los bailarines que se acaba de presentar. Te escuchamos, Nati. Me gustó mucho la Leticia. ¿Por qué? Porque cuando creo que la hace súper bien. ¿Ya? Y eso, le quiero decir al Pablo que es el mejor y a la María José que es una información importante y transmite mucho. Muy bien, muchas gracias. Aló, estos rojos, fama contra fama. ¿Cómo te llamas?